Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Ya saben ustedes que China está experimentando una crisis de energía, concretamente escasez de energía y aún más concretamente de energía procedente del carbón. Este hecho está provocando que muchas empresas chinas se hayan visto obligadas a cerrar temporalmente y por eso ha caído significativamente el índice de gestores de compras del sector industrial. Pero es que también esta escasez de energía está afectando también a los hogares y cientos de millones de residentes en China están sufriendo cortes de suministro. La situación es tan grave que las autoridades han entrado en pánico y nos hemos encontrado como el viceprimer ministro chino, que es el encargado de asuntos de energía, ha pedido a las eléctricas que se garantice el suministro a los particulares a toda costa. Pero yo no me quiero fijar en esta materia, me quiero fijar en los productos agrícolas. Como saben ustedes bien, están en la cosecha de otoño y entonces los productores agrícolas están sufriendo escasez de energía. Por lo tanto cabe pensar que la producción de este año sea menor que la de años anteriores y China se vea obligada a importar una mayor cantidad de productos agrícolas del resto del mundo, especialmente de Argentina y de Brasil. Por lo tanto esto puede provocar un aumento del precio de los alimentos. Pero es que con tan mala suerte que este año tanto Argentina como Brasil han experimentado temperaturas extremas y su producción agrícola se ha reducido. De tal manera que tenemos una mayor demanda y una menor oferta, con lo cual cabe pensar que las presiones sobre los precios de los productos agrícolas se incrementen, tal y como está reflejando este gráfico. Pero ahora bien, ¿qué pueden hacer ahora los bancos centrales y las autoridades económicas chinas? Es difícil que en este contexto los bancos centrales opten por subir los tipos de interés, porque todavía provocarían mayores daños. Y en cuanto a las autoridades económicas chinas es indudable que tienen que llevar a cabo unos planes de estímulo fiscal para frenar el descontento social y también un estímulo monetario. Pero no pueden llevarlo a cabo en estos momentos. Luego esperarán a que amaine la crisis para en la primera oportunidad que tengan llevar a cabo planes de estímulo fiscal y monetario y relanzar la economía y por lo tanto las bolsas. De todas formas, este fin de semana les pongo tarea. Sí, hay que mantener posiciones largas en recursos naturales. Adiós, hasta luego, que pase buen día.